Como cada año, Tetepango celebró a la Virgen de las Lágrimas este 15 de agosto en la tradicional Feria Patronal. La avenida 16 de enero fue cerrada la circulación. Ahí, los visitantes podían adquirir toda clase de alimentos y productos, dulces tradicionales, artesanías. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron por igual de un día dedicado enteramente a la Virgen. La plaza principal del municipio se llenó de visitantes que comían algodón de azúcar o simplemente esperaban la tradicional quema del castillo. Las opciones de entretenimiento eran variadas. Juegos de habilidades y juegos mecánicos hacían las delicias de chicos y grandes. El momento estelar de la noche llegó alrededor de las 11, cuando el cielo nocturno se iluminó con la quema del castillo. La gente se llama el primer castillo. ¡Cuidado! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!